La hermosura, la belleza de una mujer peruana Y qué mejor, de la tierra maravillosa de Tegajaja Tokia, Curi, Conca Bamba, Noemí, Noemí Zulca Y a Puerto Seguanta de Vica, para Terces de Perú Así, así, Carlin Gutiérrez Chay, la chata, tuca, chay, cuy ¡Ese yunco es mágico! Ay, qué loca, chay, brinca y loca, chay Ay, qué loca, chay, brinca y loca, chay Enemigo, y qué es, matemos su jugué Contra Parate, y qué es, aguas que te dañan Ami, chay, cuy Chay, loja, bacata Sintachizo Ay, Santiago, puy chompe Y aquí, chay, cuy, noemí Zulca Por el azúcar, y qué es, aguas que te dañan Por el azúcar, y qué es, aguas que te dañan Enemigo, y qué, matemos su jugué Contra Parate, y qué, aguas que te dañan Taquichay, hoy, taquichay, cuy Y aquí, matemos su jugué Y aquí, matemos su jugué Y aquí, matemos su jugué Tocuñacori, manga, chay, ñay, kamoti Kula, cabampak, manga, moyo y kamoti ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué hermoso es sentirse de nuestro Perú profundo! ¡Nos sentimos orgullosos! Bailar y gozar, con el insulca De la belleza, de una mujer negagina Báilalo, gózalo, báilalo así Sabor